Un tango a más de 60 metros de altura para lograr un récord Guinness. En la noche del lunes, esta pareja de bailarines se subió a una plataforma que simulaba ser un dron suspendido en el aire. Sujetos con arneses bailaron al ritmo del 2x4 con el emblemático telón de fondo del obelisco de Buenos Aires. El récord de danza en escenario de altura es nuevo y el equipo de Guinness había establecido un mínimo de 50 metros. Famosa en su tierra, la argentina Mora Godoy llamó la atención del mundo al bailar con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante la visita del mandatario a Buenos Aires en marzo pasado. El espectáculo del lunes formó parte de la apertura del nuevo ciclo del popular programa televisivo Showmatch.